Nos enlazamos hasta el Centro Integrado de Justicia Isidro Menéndez. Ahí se encuentra Alejandra Hernández, que nos tiene la información sobre las audiencias que se realizaron. Una en contra de Raúl Mijango y otra contra el candidato presidencial Nayib Bukele. Buenas tardes, Alejandra. Adelante. Buenas tardes, Sara. Este día se instaló la vista pública en contra del ex mediador de la tregua, Raúl Mijango, y 12 miembros más de estructuras criminales. Se tenía previsto que hoy iniciaran los alegatos finales, sin embargo, el Ministerio Público presentó más de 10 audios donde se ratifica la participación de Mijango en la estructura dedicada a la extorsión de una empresa arrocera. Los alegatos van casi que en tres direcciones. Uno, que la conducta atribuida a mi representado es atípica. Eso ya lo hemos planteado. Dos, que si acaso la señora juez considera que la conducta no es atípica, hay ausencia de prueba para incriminar a mi representado en la participación del hecho. Esa es la segunda tesis. Y la tercera es que hay una excluyente responsabilidad en aquel caso que Fiscalía pudiera aprobar. Este día continúa la reproducción de la prueba documental. Parte de la prueba documental que se está haciendo la reproducción son los audios que vienen a robustecer la tesis de la representación fiscal. El fiscal aseguró que el dinero que se obtenía tanto de las extorsiones como de la venta de estos granos básicos ayudaba a estos grupos a mantener una oficina de abogados que dijo se dedicaba a defender a pandilleros que se encontraban procesados judicialmente. Como este dinero era autorizado por los líderes de la Mara Salvatrucha, a efectos de utilizarlo para gastos de oficina, el mantenimiento de la logística de la oficina, pago de empleados, pago de luz, pago de internet. Además, el Tribunal Especializado de una Vida Libre de Violencia en contra de la Mujer instalaría nuevamente la audiencia preliminar en contra del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Sin embargo, fue suspendida nuevamente, esta vez por solicitud de la parte defensora. Solamente me informaron que la audiencia estaba suspendida. Voy a ir al juzgado a darme por notificado. ¿Y para cuánto tiempo se podría instalar? Desconozco la programación del tribunal. ¿Cuánta información le ha dicho? ¿Pero usted no se explicaba de que según la ley no se podía suspender por el mismo delito? Por la misma causa. ¿Por la misma causa? Probablemente haya otra causa, pero por la ausencia de la víctima no sería en esta ocasión. ¿Entonces sería petición de la defensa? ¿O siempre? Porque ustedes no han pedido. Nosotros no hemos solicitado, sin embargo, no sabemos si es por la defensa o por el tribunal. Nayib Bukele es acusado por expresiones de violencia en contra de la mujer. Este es mi informe, los detalles a las 8 en punto. Regreso contigo, buenas tardes.